¿Cómo es que aún estoy viviendo? ¿Qué estoy caminando? Será solo por instinto que aún estoy luchado Debo de combatir, debo de resistir Puedo sobrevivir, aunque sea sin ti Tú, ya no, aunque hoy la vida se me partan dos Tú, ya no, aunque te amo ya no se donó ¿Qué me espera? Ahogarme solo a ti en irme en su amor ¿Qué me queda? Yo ya no creo más en ti Tu amor todo lo exprimí Nunca vi mujer más bella con aspecto de un maniquí Siempre eres la triunfadora, más hoy pierdes aquí Porque me marcharé, mi viaje seguiré Solo continuaré, aunque sea sin ti Tú, ya no, aunque hoy la vida se me partan dos Tú, ya no, aunque te amo ya no se donó Más tú, ya no, en esta historia todo se escribió Terminó Yo solo soy lo que soy, ya me he contado y me voy Te apuesta Tú, ya no, aunque hoy la vida se me partan dos Tú, ya no, aunque hoy la vida se me partan dos Tú, ya no, aunque te amo ya no se donó Más tú, ya no, en esta historia todo se escribió Terminó Yo solo soy lo que soy, ya me he contado y me voy Perdón No No Gracias por ver el video.